20.000 nuevas viviendas públicas 100.000 viviendas a construir durante los próximos años Se concreta en más de 35.000 viviendas La movilización de 50.000 viviendas de la Sarep La promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles La no desdeñable cifra de 24.000 30.000 10.000 43.000 113.000 viviendas más El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado A ver, esa menuda inventada